un total desastre si tenis apuestas esto es apuestas rock y estas son las estadísticas de enero 2022 bien un total desastre y vamos con el detalle en enero se perdieron más de 30 unidades con los pronósticos compartidos muy malo la verdad horriblemente malo con un porcentaje de acierto del 36 95 por ciento la verdad es que no estoy disfrutando haciendo este vídeo esto tenía que haberlo hecho a lo que se termina el mes pero creo que interiormente buscaba excusas para no hacer este vídeo pero hay que hacerlo si hay que hacerlo porque cualquier pronosticador tiene que tener sus estadísticas claras y de hecho te las dejo te las dejo acá en la esquina superior derecha están todas mis estadísticas bien el detalle es el siguiente en enero se hicieron 46 apuestas de las cuales se ganaron 17 se perdieron 28 y una apuesta fue nula eso da un 36,95 por ciento de acierto ok dónde están estas apuestas en el telegram si el canal de youtube acá apuesta rob tiene un telegram oficial donde está la gente de verdad broma broma en el canal de telegram fue donde compartí estas 46 apuestas y el telegram se inauguró en enero y bueno una pena que no el rendimiento no sea el mejor si de hecho este es el peor mes desde que creé el canal de youtube fue horrible no incluso me cuestioné si seguir apostando no a ese nivel vamos con más detalle menos 30 unidades sin 30 unidades perdidas apostando un total de 71,5 unidades demasiadas unidades es mucho si vemos mis estadísticas del 2021 comúnmente yo apostaba a la mitad 50 unidades 50 unidades pero esto es mucho me sobre gire digamos y el gel obviamente el gel se va al piso del gel tiene que ver con el rendimiento y si pierde unidades el rendimiento obviamente se va a rojo y es un menos 42,2 por ciento de y es lo que es horrible malísimo pero malísimo la cuota media es 2.11 y el este y medio de 1.55 números regulares ahí es está bien cuota media 2 igual cuota alta así la cuota media que aposté fue cuota 2 hacia arriba y el este y medio 1.5 me parece bien ya saben todo esto tiene que ver con el telegram y bueno por qué pasó esto porque pasó esto en realidad fueron tres apuestas muy malas fue una mala gestión de stay eso fue lo que pasó el telegram se inició en enero y tenía muchas ganas de que el telegram fuera exitoso de verdad lo quería porque el 2021 fue un buen año para el canal y bueno se inauguró el canal y generalmente fue bien pero no en las apuestas en enero fueron realmente muy malas muy malas esto pasó primero cuota 140 y se me ocurre hacer una steak 8.5 elevando el steak a una cuota que no lo merecía no era algo con gran valor y creo que lo hice para recuperar de hecho eso está esa apuesta la compartí incluso en youtube te lo dejo acá en la esquina superior derecha lo que vamos a conocer como la peor apuesta del canal si ahí está ahí lo puedes ver luego de eso analizando partidos había una tenista que jugaba singles y después jugaba dobles yo dije debe estar cansada vamos con un este y 10 juegan contra una contra una pareja que viene bien con confianza pero no se pierde el este y 10 se pierde un este y 10 primer este y 10 perdido en el canal así que ahí la cosa no iba bien ya eran muchas unidades abajo y se me ocurre la genial idea de hacer un reto escalera donde pensaba acertar creo que cinco apuestas en lo que calcule y hizo un este y 10 a cuota 1.22 y se perdió se perdió en el primer escalón digamos del reto escalera así que ahí con esas tres apuestas el mes quedó en rojo me tomé unos días incluso me replanteé el tema de seguir apostando no lo pensé en no seguir apostando la verdad es que me sentí mal quería cerrar el canal de telegram creo que lo dije si lo dije ahí este es el fin del telegram gracias por su confianza y así no aposté nada en unos días ni siquiera vi nada de tenis y me sentía mal y lo que pasó ahí fue que mirando el grupo de telegram en el canal de telegram muchos no se salieron entonces eso me dio ánimo después hay un suscriptor también hizo un muy buen comentario en uno de mis vídeos eso también me subió el ánimo y no me empecé como a resurgir a revivir de las cenizas como el ave fénix y hizo una encuesta en el canal de telegram si querían que siguiera compartiendo apuestas o no y casi el 100% dijo que sí así que el canal de telegram siguió y hizo unos cambios en el telegram hizo unos cambios que fueron los siguientes menos apuestas y más calidad y así es como estamos llevando febrero que para mí ha sido un desempeño bastante decente sí creo que estamos con números positivos yo siempre saco las cuentas final de mes pero es lo que siento hemos estado acertando mucho y acertando buenas apuestas bueno es por esto decidí hacer unos cambios no compartir todo sino que compartir lo que vea más claro menos apuestas y más calidad ahora también cambié la gestión de stake me voy a volver un apostador más conservador porque me di cuenta que cuando fallo en este y 10 no lo tolero es como yo siempre tenido problemas con perder si no no me gusta perder soy muy competitivo en ese sentido entonces creo que lo que lo que necesito en estos momentos después de un enero que fue horrible es esto es bajar mi gestión de stake y voy a apostar de 0.5 a 5 que va a ser lo máximo y así estaba llevando llevando febrero en el canal de telegram sí y también he estado privilegiando los análisis hay mucho análisis si en realidad yo si yo comparto una apuesta nadie tiene por qué hacerlas a nadie no estoy obligando a nadie a hacer la apuesta pero creo que donde está el valor del canal de telegram son en los análisis estoy analizando mucho te estoy dando más de 20 líneas a veces de por qué creo que esto se va a acertar y ha resultado bastante bien porque también me hace pensar no estoy apostando por apostar estoy apostando a algo que tiene un fundamento y eso para mí es clave es lo que he tratado de de hacer en el canal y replicarlo en el telegram para mí es genial sí y en resumen lo mejor va al telegram sin una apuesta que vea clara va al telegram esto no significa que sea la cuota más alta o que sea la stake más alto sino que lo que siento que tiene un fundamento claro un fundamento bueno está yendo al telegram y en febrero la verdad que me parece que son números positivos en este caso yo prefiero que los que están en el canal de telegram comenten y digan ahí cómo se han sentido en en febrero después del mal enero cómo ven el canal en febrero si ahí se los dejo a ustedes y eso es todo dale like si te gustó el vídeo créeme que no disfruté haciendo este vídeo discúlpame si no estoy con la misma energía pero es difícil hacer un vídeo diciendo que te fue mal en mi canal es de apuestas bueno es tenis y apuestas pero decir que tuvo un mal mes es es difícil es difícil puedes comentar lo que tú quieras y comenta menos más sabes que siempre te leo y si te gustó el contenido también te puedes suscribir sin a disfrutar la vida a disfrutar el tenis y hasta la próxima bye 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 bye